Si quiere agua fresca niña Ven a mi pozo niña Ven a mi pozo Si quiere agua fresca niña Ven a mi pozo niña Ven a mi pozo Te vamos juntos a ver en la niña Verás que gozo niña Verás que gozo Sé que vas de camino Hay que el camino largo Quédate aquí conmigo Niña descansa un rato Quédate aquí conmigo Niña descansa un rato Si quiere agua fresca niña Ven a mi pozo niña Ven a mi pozo Te vamos juntos a ver en la niña Verás que gozo niña Verás que gozo Música Música Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo Ven, vamos juntos a beberla niña, verás que gozo niña, verás que gozo Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo Que a mi me gustaría compartir contigo, que a mi me gustaría compartir contigo Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo Ven, vamos juntos a beberla niña, verás que gozo niña, verás que gozo Si quieres agua fresca niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo Ven, vamos juntos a beberla niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo niña, ven a mi pozo Ven, vamos juntos a beberla niña, ven a mi pozo